Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Todavía yo lo quiero Porque usted es el mejor Y por eso estoy cansando Aquí en la tele todo Me lo pido a mi mamá Que fanatista de ti Que tú sigas todas partes Desde el día que nací Y yo le voy a contar Recuerdo todas las veces que te transferí Recuerdo todas las noches que te lo metí work с 24500 rayas 03 Y en 4 te lo meto el cabal ¡Oye, oye! 24, 25 años Improvisando y gozando al revés Y en cuatro te lo meto al revés ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Balbaño! Mara Muchas gracias A todo este público bonito De Chile Con cojones, cabrón, joputa Pero no digaste esa grosería No, en verdad No, Francisco, no puedo permitir Que usted diga Que yo lo dejo en visto, cabrón, cabezón Si yo no te escribo Tú no me escribes Si tú quieres te busco Yo sé dónde tú vives Quizás Diciéndome Darte enamoración Pero por dentro Tú tienes alegría Si quieres te la salva No te tranquila Que me pongo bellando No somos nada Pero tampoco he vuelto Hace rato WhatsApp sin teledrano No guarda mi contacto Ay 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 Llego 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 Así me dice Mara, te voy a decir algo Con mucho respeto Yo soy su admirador Gracias De toda la vida Cabrón, te lo digo con los mil cojones Usted ha sido un inspirador en mi carrera Y quiero decir Que esta persona bonita con cojones Que está aquí este cabezón bonito Bueno, puede decir Él ha sido un gran inspirador para mí Para dedicarme a la música ¿Cómo? En verdad, porque más allá de sus concursos, creo que la faceta que tiene don Francisco como compositor, a mí me gusta mucho su canción, que me inspiró a dedicarme en esto, como es El Bailongo. ¿Cómo va a conocer El Bailongo? ¿Se conoce El Bailongo? El bailongo, el bailongo, el bailongo, yo siempre me lo pongo. Oye, Ramona, escúchame, perdóname. Cambie la letra. Esa no es la letra mía. Sí, pues. Francisco, pero tenemos que acomodarnos en los nuevos tiempos. No, pero el público, este público cabrón con cojones, hijoputa. No, pero me ayuda. El Bailongo, el bailongo, el bailongo, el bailongo. ¡Bagbani! Me suelta mucho, cabrón, de verdad, en verdad. Son lindos recuerdos que vamos a vivir y creo que esta noche nos acordemos de este lindo momento. Y otra canción bonita que tiene don Francisco, es El Pachi Pachi. Pero que también se la sabe, ¿Bagbani? Me sabe, El Pachi Pachi. Ey, 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 ey. Este es el nuevo ritmo. Se llama Pachi Pachi, te enseñaré a bailar. Estamos todos juntos porque esta noche te lo voy a enterrar. Óyeme, esa no es la letra mía otra vez. Es bonita la letra, es con corazón, con cojones, se lo digo a todo el mundo, este señor y con este mamabicho come cazuela. Pero no me diga así, por favor. No le diga así, es Chanchito Saavedra. Sí, pues, Mara, 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 usted ha sido una gran inspiración para mí, se lo digo con cojones y con mucho respeto. Usted ha abierto la puerta a mucha gente en el mundo entero. Sí, sí, sí. Le abrió las puertas a Ricky Martin, este señor le abrió las puertas a Chayán, le abrió las puertas a la Vivi Cruyff, Belguel. Y eso es bonito, es como nuevo. Y también quiero decir con mucho respeto que le abrió las puertas a la Miriam Hernández. No, no, Miriam Hernández. Eso. Lo que pasa es que en Puerto Rico se dice así, Miriam Hernández, por eso. So, yo me hice una canción bonita de Miriam Hernández. ¿Se sabe? Ey, se me fue sin avisar, no le pude acompañar. Esa es una canción que se la dedicó un hombre precoce. Que no puede abrir. Por eso esta noche. ¿Quién te precojo, oiga? Mara, con cojones, quiero que levante la mano todos los hombres precoces. Parece que ya se fueron todos, cabrón. Pero este es un país bonito, en verdad una linda oportunidad de poder estar aquí, en verdad con mucho respeto. Este es un país bonito, de norte a sur, de este a oeste, y este otro también. Es bonito todo lo que ocurre acá. Y quiero decir algo que yo, en Chile, yo tengo muchas novias. Vamos. 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 Hey, hey. Hey, 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 hey. Titi me pregunto si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a uno, mañana otra. Hey, hey. Pero no hay por esto y ti me pregunto si tengo muchas novias. Muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a uno, mañana otra. Me lo voy a llevar a todas para VIP, VIP, eh. Saluden a Titi, vamos a tirarnos selfies. Senchis. Que se olvidan las tiendas de ti en un VIP, un VIP, eh. Saluden a Titi, vamos a tirarnos selfies. Senchis. Que se aburran las tiendas de nadie. Me gustan mucho las Gabrielas, las Patricia, las Nicole, las Sofía, las Salinas, las Mojojojo. La cara puta que le dicen. No, si en cara de puta no existe, oiga. Oye, eso es que. Adiós tía Bani, adiós tía Lela. Yo veo que se está haciendo la víctima. Hey, 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 hey. Muchas gracias. Black Bani, pero... Quiero, de todo corazón, que este recuerdo nunca lo borren de su mente. Que es un momento bonito. Y esta noche, lo más importante que estamos aportando a los chamacos de la Teletón. ¿Y qué les está enseñando a ustedes a este público? Los estoy educando. ¿Cómo me educando? Es bonito lo que estamos sintiendo y ustedes, yo sé que le entregan amor a sus parejas, le entregan amor a sus amigos, pero tienen que entregarse amor a sí mismo, quererse a sí mismo, abrazarse. Sobre todo en la ducha, cabrón. Y esta noche yo he venido a estrenar una canción para usted, para Francisco en esta noche bonita y espero que les guste. ¿Y cómo se llama? Se llama... Ay, ay, ay... Eh, ay, ay, ay... Eh, ay, 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 ay... Eh, 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 eh... La Plumilla 2000 Super 8 a 7000 Y ahora viene Rodrigo Si me chingas yo te lo digo Y ahora viene Marcelo Yo te lo pongo en el suelo Y dobladito chiquitito Si jugamos al teto ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué te hago daño a ti? Que si me preguntan que me he visto caro Que no me quedo, soy caro ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué te hago daño a ti? Tiene el culito gordito ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué te hice daño a ti? En verdad, don Francisco Yo le pido disculpas por no haber reaccionado en las redes sociales En verdad se lo digo ¿Por qué no me buscas en Instagram? Mami, búscame en casa Para ver lo que pasa Y por eso le digo con cojones Que esta noche Yo he venido de todo corazón A cantar un feat Con usted No, no, no Yo no Sí, pues de cantante a cantante No, no, no Mira Pero comara Tienes que hacerlo Hágalo como el Pachito, ¿sabes? Que tiene Pero, pero ¿cómo? En verdad este señor se va a retirar No, pues ¿cómo se le ocurre? No puede ser Se retira Daddy Yankee Se va a retirar usted Sí, con aquel ¿Ve? Usted aún es muy niño para la AFP Sí Usted todavía puede procrear ¿Qué? Deme la oportunidad Puede ser Cantemos la canción Aquí voy Dame el tono En la guagua se siente el olor De tu perfuma Tú eres una bellaca Yo soy un bellaco Solo que no Y se va Y se va Y se está marchando Pa' de estar Pa' de estar Pa' de estar Lo que expresó Pa' que todo el mundo Vea lo rica Que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apresar Con la calle suelta Pero por ti me quito Ahora mire Si tú me lo pides Si tú me lo pides Si tú me lo pides ¿Ve? ¿Entendió? Sí, entendí Hay que hacerlo de nuevo Hay que hacerlo de nuevo Hagámoslo de nuevo En la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Si tú me lo pides A ver el público A ver Entonces va a decir algo Don Francisco ¿Cuál es la función Que está cumpliendo Este mamá bicho Come cazuela? Yo no estoy diciendo nada No le diga eso A don Francisco Él es el desafinado De la canción Sí, es verdad Es que yo no me la sé Pero Mara Quiero saber algo Con mucho respeto Cabrón Para decirlo abiertamente Él es uno de esos Reemplazantes Él va a ser uno De los reemplazantes De la Teletón No, no hay reemplazantes Don Francisco ¿Qué le parece? No, si no hay reemplazantes Nada que ver Usted no se puede retirar Usted tiene que seguir En la Teletón Mire toda la gente Que viene acá Por usted Bueno Esta vez Mira qué lindo el apoyo Qué lindo el apoyo Que están sintiendo Todo Chile Bonito Entonces Nos vamos al banco O nos vamos al mambo Al banco Y al mambo Al banco Y al mambo Vamos al banco Vamos Aplausos Muchas gracias Chile Aplausos Para Estefan Kamer Saludos a todos Gracias Peticiones Tomen bonitas decisiones Con amor Gracias Francisco Y gracias Don Francisco Por la oportunidad Muchas gracias Es verdad Un gran abroche Para Estefan El genio Estefan Kramer Esta noche En Teletón Como siempre Ahí está Back Bunny Back Bunny El corazón De la Teletón Un gran aplauso Para Estefan Kramer De la Teletón